Así que yo creo que lo mejor es que pases unos días en casa de mi mamá. Ay, no, ¿cómo crees? No, yo no quiero ser una gorrona. No, pero nadie va a pensar eso, es por tu seguridad. O sea, sí me gustó mi primer día de escuela. La escuela está padrísima, las instalaciones están increíbles, pero mis compañeros son bien sangrones y pues siento como que no encajo ahí. No andes de remilgosa, ¿eh? Ya te cambiamos, ahora te adaptas. No, no, a ver, pero mejor cuéntanos, ¿conociste a Julieta Gobea, la nieta de Amanda? Sí, abuelo. Pero la verdad es que esa niña y yo nada que ver. Además es como que la más chocante del salón. ¿Como la nieta de tu novia? Sí, bueno, yo la conozco de oídas, pero como son de la misma edad, pues yo pensé que podrían ser amigas. No, abuelo, créeme, esa niña y yo nada que ver. Claro, de esa señora vino la recomendación del colegio. Sí, sí, claro, la idea fue de mi novia. ¡El reggaetón! No, chiquilla, chiquilla. No, no, no. ¿Qué? ¿A poco no extrañabas estos momentos de risa y alegría? Claro que sí, pero soy muy feliz con viviendo con mis papás, es lo que siempre soñé. Y aunque no llevamos ni un mes viviendo juntos, estos días han sido los más felices de mi vida. Ay, yo solo te digo, Julieta, que tu felicidad me hace feliz, pero eso no significa que no las extrañe. Oigan, ¿y si van a visitarnos al depa? Yo organizo la cena. ¿Quién dice que sí? Solo si prometes que va a haber música, drinks y mucho, mucho... La neta no me imaginé que fueran a venir. Pues estamos preocupadas por ti. Así es. No se nos hizo normal que cancelaras lo de la fiscalía. Bueno, es que tenía que hacer una tarea con una amiga. Bueno, tenemos porque todavía no la acabo, pero ella se adelantó con una parte y yo con la otra, y por eso me vine para acá, para poder terminar. Yoneli, tu hermano se declaró culpable por la desaparición de Dulce. Ay, ven, mira, mejor siéntate. Ven. Es mi culpa. A Genaro lo presionaron por mi culpa. ¿Por qué dices eso? Ya les había dicho que a Genaro lo tenían amenazado, pero no les conté que también lo amenazaron con hacerme daño a mí si Genaro y yo no seguíamos metiendo en lo de Dulce. Así que, pues, seguro a Genaro lo presionaron y por salvarme mi carnal se echó la culpa. Pero es que eso no es todo. No fui a la fiscalía porque... porque tenía miedo. A mí... me amenazó un tipo si Genaro y yo no nos callábamos. A ver, Yaneli, tranquila. Necesito que nos cuentes todo, pero con calma. Me dijo mi hermana Nancy que ya le dio su gratificación, doctor. Ay, por cierto, lo felicito por su excelente actuación en la cita. Por lo que pude notar, su esposo está muy preocupado por la salud de su hijo. Por eso me da miedo que le dé por investigar o buscar otra opinión. Yo no quiero meterme en ningún problema. Haga lo que le digo y ya. Ok, señora. Me voy a esmerar en hacerle creer que el niño está mal. Aunque en realidad va muy bien. Eso espero, doctor. Y por eso mismo no entiendo por qué quiere que le recete más medicinas o que le indique un tratamiento distinto. Yo ya investigué y obviamente no quiero envenenar a Pablito ni afectar su salud. Yo voy a hacer mi parte con los medicamentos y solamente le pido que usted diagnostique que mi niño sigue mal y que podría ponerse peor. ¿Le quedó claro? Y eso me lo dijo Genaro la última vez que lo vi en la cárcel. Pobre, si lo hubieran visto, lo tienen amenazado y pues luego lo que me pasó a mí, el tipo me agarró cerca de la escuela y me amenazó. ¿Y por qué no nos habías contado todo esto? ¿Te das cuenta de lo grave que es? Es cierto. No solo tu hermano está en peligro, tú también. Pero es que no quiero que le pase nada a mi carnalito. No le vayan a decir nada a nadie, por favor. Tranquila, por favor. No vamos a decir nada. Esto va a quedar solo entre nosotras. Pero es muy grave. Hay que pensar qué vamos a hacer. Sí. Lo que es cierto es que no te puedes quedar aquí sola y menos si te amenazaron. Sí, es muy peligroso. No sabemos de qué sea capaz esa gente. Lamentablemente en este momento pues no podemos hacer más por Genaro, pero a ti sí podemos cuidarte. Así que yo creo que lo mejor es que pases unos días en casa de mi mamá. Ay, no, ¿cómo crees? Yo no quiero ser una gorrona. No, pero nadie va a pensar eso. Es por tu seguridad. Te puedes quedar en mi cuarto. Lo primordial es que estés en un lugar seguro. Yo opino lo mismo. Hazle caso a Manuela. Ya perdimos a Dulce y no vamos a perder a otra amiga. Ni una más. Pero es que ustedes van a querer seguir investigando y a mí me da miedo que por mi culpa se metan en más líos. Ay, no, tranquila. No te angusties. Acuérdate que aquí estamos juntas en todo esto. Y ahorita lo más importante es tu seguridad. Vamos a casa de mi mamá. Va. Ay, por supuesto que puedes quedarte unos días aquí. Estás en tu casa, ¿eh? Claro, hermosa. Claro. En tu casa. Hombre, por favor. ¿Sabes? ¿Te dije? Sí, pero me da tanta pena. A mí también me daría pena llegar a una casa en donde todos están medio loquitos. Ay, ay, ay. Un momento, momento. A ti, al único al que le falta un tornillo y una tuerca es a Ricky. ¿Eh? Pásate. No, no. Es una caja de herramientas. Eres creativa. No me estás neurótico por lógica. Lo que sí te garantizo es que aquí vas a encontrar muchas risas y mucho cariño. Aparte, mi tita y mis tíos son lo máximo. Te vas a mega divertir. Ay, de veras, muchas gracias, ¿eh? No, no tienes nada que agradecer. Ok, ¿ustedes creen que tiene que agradecer? No, no. Al contrario, al contrario. Bienvenida. Julieta y yo nos tenemos que cuidar. Rápido, cualquier cosa que necesites, por favor, me avisa. Ya, ándale, Julieta, ya, bye. Familia, bye. Dios, hija, Dios. Tu maleta. Te voy a enseñar tu recámara. Ven, adelante. ¿Qué crees que tienes dos camas? ¿Por qué siguen aquí tan campantes? Se supone que hoy dejaban el departamento. ¿No nos hables así? Ni en los bares de mala muerte te corren así de feo. Es que no entiendo, papá. Ya habíamos quedado en algo y aquí siguen tan quitados de la pena, cenando, felices. Lo que pasa es que hubo un desperfecto en el departamento que rentamos. Exacto. Ya mañana nos dan las llaves y ya nos vamos. Ahora, que si quieres nos vamos ahorita. Dormimos en la calle, en la banca de algún parque. O la misma banqueta. Ya, ya, está bien. Solo esta noche. Pero mañana se tienen que ir. Y ya, papá, quita esa cara. No es que los quiera correr. Pero en eso ya habíamos quedado. Tampoco nos trates como si nosotros tuviéramos la culpa de todo lo malo que te ha pasado en la vida. Mamá, no hace falta que me cantes mis errores. Yo sola me hago responsable de mis culpas, pero no pienso cargar con las de ustedes. Está bien, se pueden quedar aquí esta noche, pero en la sala, porque yo voy a usar mi recámara. ¿En ese silloncito los dos? ¿Cómo crees? Si de por sí tu papá ya está todo fregado. ¿Qué te pasa? A ver. Palomita, ven, mi amor. No, 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 papá, ni me toques. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!